Amigos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a Peppa.exe A ver, sí, suena como que, uh, Peppa.exe, qué miedo de Master Sensei, sí, ya sé que no da miedo Pero se supone, amigos, que en GTA V, Peppa va a ser algo muy feo, Peppa Pug, digo, no, Peppa Pug no Peppa Pig, Pepe Pug Aquí, cuando diga Pepe Pug, Galaxy igual puedes poner a un Pug, o sea, literal, un perro, un perro Pug, de la raza Pug Y le pones Pepe Pug Y ya está En este instante quiero que dejes un maravilloso me gusta, eso es, esta es la cámara del me gusta O si no, te voy a disparar a la cámara del disparo, eso es, vean esto Bueno, en este momento no está enfocando porque esta cámara no enfoca, maldición No, sabes que esta también va a ser la cámara del disparo, ahí está, impresionante, mira, mira esto de cerca Parece como que la pistola le está haciendo, oh Así es, si Peppa.exe no te mata el día de hoy, así es, lo haré yo Suscríbete al canal en este momento y vamos a comenzar este video ¿Qué onda guapos? ¿Cómo están? En este momento nos encontramos en Greenwich ¿Qué es Greenwich Master Sensual? Es una nueva ciudad de GTA V Así es, acaban de fundar Greenwich hace unos minutos Y bueno, aquí ya hay habitantes y todo, aquí está el carretón de la basura Y está este bro, bueno, está un poquito enojado porque creo que se quedó un chicle pegado Pobre tipo, se llama Ryan Por acá están haciendo una reunión impresionante Aquí hay mucha gente, no hay un tipo reparando su coche Hay gente conviviendo, fumando, sacándole fotos a un coche que no es suyo Oh, qué bonito coche, lo voy a vender, aunque no sea mío Por este lado hay otro tipo reparando su camioneta Están vendiendo hot dogs, me meto a la fila, qué onda, quiero uno No, no es cierto, ah, qué onda Eh, se acaba de caer eso, ¿vieron eso? Literal, se acaban de pegar esas personas en la cabeza Pues no sé ustedes, amigos, pero a mí me gusta bastante Greenwich Aquí hay otro tipo más arreglando su coche No me lo puedo creer, literal, todo está lleno de coches que no sirven Vean, allá está el de Trevor, no sé por qué está el de Trevor ahí Pero de algo que estoy seguro es que tampoco sirve ¡Eh, qué onda! ¡Galaxy! ¡Sí! ¡Increíble, Galaxy! Tiene su propio edificio Aquí edita los videos, ¿no? ¿Qué onda, compa Galaxy? Impresionante, del puro partner Vean todo lo que construyó ¡Increíble! ¡Oh, qué onda, CJ! Miren, aquí hay un taxista Que, digo, no es como que tenga mucho trabajo Porque para llevar a una persona de un lado a otro Simplemente tiene que caminar O sea, ¿para qué necesitarías un taxi? ¡Oh, qué onda! ¿Y por acá hay... ¿Qué es esto? ¿Es una escena del crimen? No me lo puedo creer Ah, sí es una escena del crimen Acaban de robar un banco Bueno, tampoco es como que haya muchos sospechosos ¿Quién habrá sido de los 100 habitantes que hay aquí? ¿Qué onda, pixel petes? Ah, ¿qué onda? El pixel da buenos... Buenos petes, ¿no? ¿Qué dice? ¿Momento de diversión? Ah, pues sí Con tremendos petes Pero bueno, amigos ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el taxi Y ya está Y bueno, no voy a contratar los servicios de este tonto Oye, ¿me prestas tu taxi? Bueno, no sé qué dijo Pero yo creo que sí Ahí está Vamos a irnos de aquí Porque voy a ir a una pelea clandestina En un lugar clandestino Así que no les puedo decir dónde Amigos, acabamos de llegar Se hizo de noche Y se supone que es por aquí Nos bajamos del taxi Y no damos propina Bueno, un momento Si me doy propina a mí mismo ¿Gano o pierdo dinero? Eso nunca lo había pensado Esas sí son frases que te vuelan la cabeza, ¿no? Ey, vean esto Por acá está Trevor Ey, what the fuck Vean, esta es la camioneta de Trevor Que vimos anteriormente Por lo tanto, llegó antes que yo En su chatarra Esas sí son frases que te vuelan la cabeza por dos Bueno, aquí está con Ron Impresionante El de Harry Potter Vean cómo creció Se hizo vagabundo Se hizo vagabundo, ¿no? Bueno, amigos Vamos a entrar por aquí Supongo que esto se abrirá Eh, ok Pues no se abre Y por acá puedo ¡Ah, qué onda! ¿Qué pasó? Bueno, no Tampoco se abre por aquí Oigan, ¿me pueden dejar pasar, por favor? No ¿Y tú me puedes dejar pasar? No Bueno, entonces me voy a venir por acá Perfecto ¡Ay, no me lo puedo creer! Oye, yo iba a decir Ni que fuera tan difícil Ok, me acabo de romper la nariz Eso sí que es bastante complicado Ahí está Bajamos Perfectísimo Y aquí hay un coche Increíble ¿What? Vean esto ¿Están peleando por acá? Sí, están peleando ¡Increíble! Vean esto Aquí está el organizador de las... Eh, de las peleas No me voy a acercar mucho Porque no quiero que me valacien Voy a entrar justamente por aquí Increíble Vean eso ¿Cómo se están partiendo la mandarina? Quiero verlo desde cerca Ahí está Eh, uy, uy F por CJ Es el hijo de CJ, ¿no? Vean en qué terminó O sea, le están dando una paliza Menos mal, ¿no? Porque se hizo de los vallas Es morado ahora Traicionó a los Grove Street Ahí está Ah, ¿qué onda? Esquivó Increíble, ¿no? Y sigue pegando Sigue pegando Uy, qué derechazo Bueno, ¿saben qué? Ya me voy en este preciso momento Salimos de aquí Perfectísimo Y aquí está el maravilloso jefe de las... Eh, ¿cómo se llaman estos? Peleas callejeras Disculpe, señor ¿Me puede dejar? Eh, ¿cómo se llama esto? De participar, por favor Estaría bastante bien Bueno, eh, no me contesta ¡Cállate, coño! Bueno, me acabo de decir ¡Cállate, coño! Así que mejor me voy Eh, chicos Voy a regresar al pueblito A Greenwich Porque allá Allá sí me quieren, ¿no? Allá soy un héroe nacional Así que, bueno Me voy de aquí Voy a regresar en mi taxi Y listo Amigos Nos vemos en Greenwich Sí, claro que sí Amigos En este instante Estoy regresando a Greenwich Y alguien me acaba de llamar por el taxi Eso estuvo bastante raro Eh, eso estaba demasiado raro Porque, eh, literalmente Hay árboles por aquí Donde debería de estar la entrada A Greenwich Y no, no Esto no tiene sentido, literalmente A ver, ¿puedo entrar por aquí? No, hay piedras Bueno, me voy a bajar justamente Eso está demasiado raro Vamos a entrar por aquí Pero, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar aquí, amigos? Literalmente ¿Qué acaba de suceder? O sea, esto no estaba así Esto no estaba así Literalmente Ah, miren, 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 miren Aquí es Pixel Petes O sea, así no estaba antes Eh, parece como que No hubo tanto tiempo de diversión por aquí Lo que se me hace raro Es que están exactamente los policías En el mismo lugar que antes Literalmente Nada ha cambiado Pero La única diferencia Es que Todo está destruido Y aparte Bueno, creo que llegó el ejército por ahí ¿Pero qué carajo? Eh, ok Bueno, hay personas con armas por aquí Literal Por allá continúa el pueblito Pero no sé por qué Está lleno De De barreras No, no sé Amigos, voy a sacar un arma Yo también Esto no me gusta para nada Eh, ok ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigos, hay un montón de pepas por aquí What the fuck ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ok, eso está demasiado feo Ok, ok ¿Qué está pasando? ¿Saben qué es lo peor? Que estos tipos no se mueven para nada Allá está CJ Literal Aquí está un tipo soldando ¿Pero qué? ¿Por qué? Todo continúa su curso Mejor dicho Y aquí hay un montón de pepas ¿Qué carajo? ¿Qué raro, no? Digo, pepas en diferentes países Significa otras cosas ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! 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 Me está haciendo la policía Ok, ok Me está haciendo la policía Creo que están viendo Que en este momento Tengo dos estrellas Y están viniendo Un montón de pepas Ok, 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 ok Ok, muérense todas Ya, por favor ¡No! ¡No! ¡Le di a este tonto! Ok, bueno Por cruzarse Están estos Son un montón Son un montón Esto no me gusta Esto no me gusta No me gusta para nada No me gusta para nada Voy a subir por estas escaleras ¡Oh! Eso está horrible Eso está horrible ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Creo que ya no van a poder subir Según yo Yo no debería poder subir Aunque tengo tres estrellas Y eso está bastante raro Creo que por aquí no pueden subir Lo malo es que creo que yo no puedo irme a ninguna otra parte Más que... Sí, efectivamente O sea, ya no puedo ir hacia otro lugar Más que saltar por aquí Es la única... La única alternativa O enfrentarlas directamente Y creo que eso... Él... No, ya sé qué es lo que vamos a hacer ¡Uy! A ver, se me acaba de ocurrir ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Disparo ahí! ¡Ahí está! ¡Increíble! Acabo de explotar esa bombona de gas Increíble Y acabo de montar a las Pepas Que... Que... ¡Ah! ¡No! Pero por acá están viniendo más No, 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 no ¿Puedo saltar? No puedo saltar No puedo saltar ¡Amigos! Eso está muy feo Eso está muy feo ¡Vamos! Muéranse ya Pero es que yo creí que me iba a enfrentar a Pepa.exe Pero son un montón Son un montón Me están... Me están siguiendo por todos lados Muere... ¿Pero qué carajo? No les puedo dar No les puedo dar Ahí está ¿Saben qué? Voy a lanzar un C4 C4 por ahí Y explota ¡Oh! Increíble, increíble, increíble Y ahora hacemos esto Y CJ no se mueve de su lugar Es lo más extraño que he visto ¡Oh! Esquivamos bien Esquivamos bien Y ahora simplemente rematamos a Pepa Ahí está ¡Uy! La otra Pepa se... Se tropezó con la otra Pepa WTF Bueno, ahí está Vamos Perfectísimo Y muerta una ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Qué carajo? Ya, ya, ya fueron todas, ¿verdad? Ya fueron todas Lo raro Es que la gente sigue como si nada Bueno, excepto este tipo Este tipo sí se murió por estorbar Más que nada ¡Ah, no! Y esos de allá también También por estorbones, ¿no? ¿Qué onda? Esta señora está súper traumadísima ¿Qué rayos? Si me hace como que... ¿Qué carajo está pasando? ¡Eh! ¡Esperen, amigos! WTF Se acabó de poner en negro ¿Por qué se puso en negro? Chicos Está cargando aquí No sé por qué ¿Qué carajo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Literalmente me acabo de despertar? ¿Pero qué? Esto fue muy raro Esto fue muy raro O sea, literalmente lo que acabo de jugar ¿No fue real? Sí, vean esto Por acá está Chop Aquí estamos en la casa de Franklin No tiene sentido nada De lo que estamos viviendo en este momento ¿Qué carajo? Peppa.exe nunca existió Mi infancia se arruinó Sin nada más que decir Deja un maravilloso me gusta Para más videos de este estilo Dale click al video de abajo Ese me gustó muchísimo más a mí Pero si quieres ser un rebelde Puedes ir a ver el de arriba O si quieres ser todavía más rebelde Suscríbete al canal Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Adiós, biches